Hoy ambos están contando las flores puestas y el viento Parece que platicaran de nuestro gran sentimiento Como si nos regalaran la dicha en todo momento Bésame así despacito y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino Tiene la bella bendita del poderoso divino Que alguien muy especial a ellos les va a cantar Primero que todo gracias por acompañarnos en este momento tan especial Disculpen si después de esto y después de haber cantado Edward Mi voz no suena tan melodiosa Casi siempre todo el mundo me conoce como Lilia, la estudiante, la autora Hay una fase de mi tiempo libre que dedico a componer Y muchas de mis composiciones las despiertan Aquellas cosas que veo a diario Como el niño maltratado, cuando mi mamá se enferma y no puedo estar con ella Y entenderán que cuando hablo de eso me lleno de emoción Una vez me llamaron y me dijeron que mi mamá estaba hospitalizada Y no pude venir Entonces esta canción fue motivada cuando tuve la incapacidad de venir a donde estaba ella Porque a veces uno deja pasar el tiempo y no dice las cosas Y aunque las digas hay momentos especiales para decirlo Y creo que este es uno de ellos La canción se llama Gracias Mamá Hoy quiero hablar de todo aquello que mi madre me enseñó De ese tiempo que se fue y no regresó De ese espacio que fue nuestro nada más Es muy cierto hablaré del amor Que se siente cuando niña te abrace Que se siente al recibir tu protección Eres ángel de bondad y de ilusión Hoy quiero, mamá, darte gracias, darte gracias mucho más Hoy quiero, mamá, retratar tu sonrisa en mi cristal Cada paso que insegura quise andar Cada paso que insegura quise dar Fuiste tú la que impulsó mi dulce andar Fuiste tú la fortaleza de mis pies Y también cuando la vida me ofreció Sin sabores que mi llanto desató Fue tu mano la que tuve junto a mí No llores, niña, ya vendrá un tiempo mejor Un día te acercaste hacia mí Oye, hija, ya tienes que partir Si no vuelves, sé que mi alma extrañará La sonrisa de mi niña en el hogar Si no vuelves, si no vuelves muy segura estaré Pues mi espíritu está contigo donde esté Pero mi papá también fue motivo de inspiración para mí Y esta canción, no lo miro porque después me pongo yo Entonces, dice así Les contaré la historia de un muchachito humilde Un día salió de casa con huellas en el alma Tejidas en la infancia al pie de la montaña Se enmudeció su rostro, no tuvo más que respirar En calles asfaltadas, dolor a patria y a libertad Y se enfrentó a la vida llevando a sus espaldas Una promesa hecha Una promesa hecha Con la frente bien alta Un mundo de ilusiones Y un nudo en la garganta Bendigo aquel día en que el amor tocó el dolor Y al lado de mi madre un nuevo nido empezó a crear Bendito padre mío, hoy yo te canto llena de amor Tus manos aún son tibias Me dan cariño, me dan calor Y se enfrentó a la vida Llevando a sus espaldas Una promesa hecha Con la frente bien alta Un mundo de ilusiones Y un nudo en la garganta Un mundo de ilusiones Se ponen en el papel del papá Y ustedes las mujeres en el que nos está Me han pedido que en este mes como estamos celebrando El mes de las madres que les canten una canción pues a todas las madres y las mujeres divinas que están aquí hoy Hablando de mujeres y traiciones se fueron consumiendo las botellas pidieron que cantara mis canciones y yo canté unas dos en contra de ellas de pronto se me acerca un caballero sufriendo y apretaba algunas caras me dijo, le suplico compañero que no hablé en mi presencia delastada me dije que nosotros simplemente hablamos de lo mal que nos pagaron que si alguien opinaba diferente sería porque jamás lo traicionaron que si alguien opinaba diferente sería porque jamás lo traicionaron un aplauso para las mujeres divinas claro que sí me dijo yo soy uno de esos seres que más han soportado los fracasos y siempre me dejaron las mujeres llorando y con el ángel a hecha pedazos más lo que no y